Hunter Team es uno de los nuevos personajes del videojuego de Garden of Bam Bam. Tiene un aspecto muy extraño ya que se parece a un monstruo muy tenebroso. Por otra parte, Kangaroo Fairy es una criatura que tiene un gran parecido a un canguro. Estos personajes rápidamente se están volviendo muy populares ya que en internet están comenzando a circular algunos videos donde nos mostrarían que existirían en la vida real. No te pierdas, Hunter Team y Kangaroo Fairy captados en cámara. Número 1 Un par de jovencitos se encontraban en casa jugando algunos videojuegos, pero escuchan un fuerte ruido el cual provenía de la azotea de su casa. Entonces deciden subir para ver de qué se trataba. Increíblemente como podemos ver, una extraña criatura en forma de canguro. Se encontraba en ese lugar, así que estos jovencitos inmediatamente salieron muy asustados. Pero si analizamos detenidamente el video, por las características, se trataría del personaje de Kangaroo Fairy. Número 2 Un joven afirma que experimentó algo paranormal. Después de haber realizado sus compras en un centro comercial, se dirige hacia el estacionamiento por su vehículo. Pero escuchó un ruido muy extraño, el cual le asustó un poco. Así que se detuvo un momento para observar de qué se trataba. Luego de algunos minutos, una rara criatura aparece. Al ver esto, sacó su teléfono y comenzó a grabar este suceso increíble. Al salir de allí, subió el video en internet, donde muchas personas se quedaron muy impactadas. Número 3 Este hecho fue registrado por unos sujetos, los cuales se encontraban paseando por algunos lugares turísticos. Mientras caminaban y observaban los lugares, sacaron su cámara para tomar algunas fotografías. De pronto, uno de ellos logra captar algo que te dejará muy sorprendido. Como podemos ver, un enorme monstruo se encontraba en ese lugar. Muy impresionados, huyeron de ese lugar para no volver jamás. Número 4 Las cámaras de seguridad de un hotel lograron grabar algo muy increíble. Un sujeto que trabajaba ahí decide echar un pequeño vistazo por los alrededores, ya que era su rutina diaria. De pronto, vio algo que lo dejó muy espantado. Como podemos observar, un joven se encontraba en la azotea y poco después una enorme criatura aparece para sorpresa de esta persona. Luego de compartir lo sucedido en internet, algunos fanáticos confirmaron la existencia de este tipo de criaturas. ¡Gracias! ¡Gracias! Número 5 Presta mucha atención a las siguientes imágenes y saca tus propias conclusiones, si es verdad o mentira. Pues como podemos observar, una jovencita se encontraba dentro de un estacionamiento, ya que era encargada de la limpieza. Todo estaba muy tranquilo, pero para sorpresa de ella, una criatura muy rara aparece atacándola. Pero todo quedó registrado en video. Luego de mirar este video, ¿crees que se haya tratado de uno de los personajes del videojuego The Garden of Bambam? Número 6 Un joven había oído algunos rumores sobre sucesos paranormales en una casa abandonada. Al llegar al lugar con su cámara, comenzó a recorrer los alrededores. Mientras caminaba muy despacio, una criatura muy extraña y de color púrpura aparece enfrente de él. Al quedarse quieto de miedo por unos segundos, esta criatura se va muy rápido del lugar, desapareciendo en la oscuridad. Así que muy asustado, sale corriendo del lugar. Al llegar a casa, se puso a revisar las imágenes que había grabado, quedándose muy impactado. Música 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 Luego de ver todos estos videos, ¿crees que estos personajes existen? No olvides comentar, nos vemos en el siguiente video. Música Música